Los que aman la soy y los que aman la crema, los que aman romper, los que aman unir, los que aman mojar, los que aman probar, los que aman un trago, los que aman un sorbo, súmate también, aquí tienes con quien, siempre divertidos, siempre unidos, siempre con Oreo.